Interrumpan, yo después les voy a decir todo. Yo he guardado silencio por muchos meses. Esto es el colvo y me ha obligado a salir a hablar y a decir cosas que son muy tristes y que no quisiera haber dicho, pero las voy a decir. Nosotros hace casi un año nos hackearon nuestra empresa y salió en todas partes del mundo información de las más de 250.000 sociedades que Mosa Fonseca ha hecho a través de sus 40 años de historia con sus casi 600 empleados. Nuestros principales clientes son abogados y son bancos que a su vez tienen sus clientes. Antes del 2015 no era necesario conocer el beneficiario final de la sociedad. Así que nosotros les vendíamos las sociedades, abogados a bancos, y esos bancos tenían sus clientes. Un banco nuestro en Suiza muy conocido es el que principalmente nos ha metido en muchos más líos con los clientes que tenía y que nosotros no sabíamos, pero es una institución a nivel mundial. El HSBC. Pedimos al Ministerio Público que nos investigara el hackeo. Ellos mandaron sus investigadores, pero el caso quedó en nada. Sin embargo, debido, me imagino, a la presión mediática, hemos sido acosados por más de un año. Fuimos allanados con perros. No dijimos nada porque no queríamos perturbar el ambiente en el país. No queríamos dejar mar a las instituciones. Y nos callamos. Pero este caso de Odebrecht es el colmo, señores. Moza Fonseca no tiene ninguna relación ni con Odebrecht ni con ninguna otra compañía del lavallato. Algunas sociedades nuestras han sido vendidas a abogados o a bancos que sí han tenido relación con algunas de las personas metidas en el lavallato. Pero nosotros directamente no. Es más, le voy a decir más. Hay más de 10.000 sociedades anónimas involucradas en el caso lavallato en Brasil. ¿Por qué nos han escogido a nosotros? Pónganse a pensar. ¿Y por qué en este momento nos indagan, nos allanan y nos quieren llevar? Bueno, quizás no me van a salir aquí. Ya saben dónde ir a verme. Les voy a decir por qué. ¿Qué está detrás de tuvecho? Déjeme terminar, porque aquí viene lo bueno. Miren. Yo estuve de ministro consejero dos años en el gabinete del presidente Varela. En ese gabinete, en múltiples ocasiones, yo le pregunté al ministro de Obras Públicas, le cuestioné, que por qué no investigaba la cinta costera 3. Los que me siguen en Twitter pueden, y eso, voy a revisar mi historia de Twitter, pueden ver que constantemente yo he estado cuestionando la cinta costera 3 y pidiendo que se investigue y que se haga una auditoría profunda. ¿Por qué? Porque me tocó atender una compañía china, y la compañía china me dice, esa cinta costera 3 nosotros hacemos entre 200 y 300 millones de dólares. Y yo se lo decía al ministro de Obras Públicas. El ministro de Obras Públicas me decía, y no me va a dejar mentir, bueno, quizás cambie su versión, pero me decía, mire, yo quiero hacerlo, pero arriba no me dejan. Entonces, eso me dio un aldabanazo de alerta de lo que estaba sucediendo con Odebrecht aquí en Panamá. Pero todavía no me voy por lo mejor. El caso Odebrecht es un caso que, si bien es cierto, ha usado Panamá como lugar de paraíso fiscal, ha usado Andorra, ha usado los mismos Estados Unidos. Aquí en Panamá se han constituido muchas sociedades de Odebrecht. Y aquí en Panamá, Odebrecht coimió fuertemente esos 59 millones de dólares, esos 22 millones de dólares de Odebrecht, definitivamente que no es la cantidad correcta. Aquí yo calculo que solamente en la cinta costera 3 se embolsaron 400 millones de dólares mínimo. Así que yo calculo que las cosas están de los 9 millones de dólares que le dimos a esa compañía, coimera, por lo menos un billón se han embolsillado. Esa es mi apreciación personal. Y nos han estado diciendo las cosas desde afuera, porque aquí no se ha investigado de verdad. A Moza Fonseca, que no tiene nada que ver con esto, que tendrá unas 10 compañías que le hemos vendido a bancos que han quedado en manos de eso, nos han allanado hoy. ¿Y por qué a Odebrecht no lo allanaron como nos allanaron a nosotros? A mí el presidente Varela, escuchen esto con atención, y que me caiga un rayo si es mentira, me dijo que él había aceptado donaciones de Odebrecht porque no se podía pelear con todo el mundo. Están buscando un chivo expiatorio, alguien que desvíe la atención. Y yo quisiera pedirle a la señora procuradora, que quizás a ella la engañaron igual que a mí, que por favor de verdad investigue a Odebrecht en Panamá. ¿Dónde está la firma que representa a Odebrecht? Los abogados de ellos. ¿Por qué no los han allanado? ¿Por qué no allanaron a Odebrecht? ¿Por qué vienen con nosotros que tenemos ni 10 sociedades que cayeron en manos de gente que cohibió? Sí, una de ellas, por ejemplo, de un ayudante o de un chofer de yo no sé quién, de Toledo. Pero nosotros no le vendimos esa sociedad a ese señor. Nosotros le vendimos la sociedad a una firma de abogado o a un banco, tengo que verificar. Tenemos todo justificado. El que no la debe, no la teme. Y yo me aquí vengo a poner el pecho y a decir las cosas como son. Y ahora en adelante voy a pensar en mi Panamá primero. Señor presidente Varela, Dios lo puso en ese puesto para arreglar las cosas. Dios lo puso en ese puesto para arreglar las instituciones en el país. Y no como me dijo en su despacho con Bebi Valderrama y Poppy Varela, que habían nombrado a Yu Prado porque él sí se dejaba manejar de arriba. Desde ahí me separé, si usted no se dio cuenta. Salí de presidente del partido panameñista y yo creo que salí por la situación en abril. Pero yo desde febrero o enero le había dicho que yo quería renunciar tanto a ministro, consejero como presidente del partido por lo que había escuchado. Y no me dejará mentir, por supuesto, me va a decir que no. Pero que hay un Dios ahí arriba. Y que me caiga un rayo si ustedes no dijeron eso. Poppy Varela, Bebi Valderrama, Juan Carlos Varela. Muchas gracias. Señor, señor. La segura es que usted y la procuradora han sido engañados. Usted y la procuradora han sido engañados. Yo creo que sí. ¿Son los chivos expiatorios de este gobierno? ¿Por qué no creen las justicias? Porque las instituciones panameñas hay que reforzarlas. Hay que ponerlas de verdad fuertes con gente totalmente imparcial. Yo al presidente Martinelli, cuando era ministro, consejero, antes de que me votaran, porque recuerden, ¿quién fue el primero que denunció al presidente Martinelli con Álvaro Alvarado en un programa de televisión? ¿Quién fue? Este que está aquí presente. Y me votó por Twitter. Yo era ministro, consejero, pero me atreví a desafiarlo. Porque yo creo que mi país es primero, siempre lo ha sido. Mis libros son todos. Ocho libros por Panamá. ¿Ha hecho oferta de aceleraciones contra el gobierno de Varela? ¿El presidente recibió donaciones de Odebrecht? ¿Eso le dijo? Eso me dijo a mí que donación. ¿Usted no denuncia el dispuesto a colaborar en las investigaciones? Pero, por supuesto, me pregunten, lo que sea. No tengo nada, no debo nada. Ni quiero nada. Quiero mi país y arreglar las cosas en mi país. Porque estoy cansado de una justicia totalmente tercibejada. Una justicia pagada. Una justicia en manos de gente que lo llaman por teléfono. Porque también tengo que decir que puedo decir que hay llamadas de teléfono del órgano ejecutivo, del órgano ejecutivo, pero eso lo va después. Porque primero voy a enfrentar al órgano judicial. Porque tengo que enfrentar al órgano judicial. Pero también lo voy a decir y tengo pruebas escritas de que hay llamadas entre el órgano ejecutivo y el órgano judicial. Déjenme ver quién me tienen ahí arriba. ¿Quién está detrás de donaciones de Odebrecht? ¿Usted es copartidario, señor? Señores, mi copartidario es Panamá. Yo soy panameñista. Mi abuelo fundó el partido panameñista. Mi abuelo fundó el movimiento Acción Comunal en 1923. Mi abuelo fue vertical. Y yo soy vertical. Como mi abuelo. Y lo voy a seguir. En este momento, Panamá es mi amigo. Y nadie más. ¿Por qué denunció ahora que se... Mire, yo estaba pensando hacerlo hace ya bastante tiempo. Pero ya la cosa estaba tan convulsionada que... Pero esto es como la cerecita del pastel. Todo el mundo ha creído que Varela está al lado mío y que me ha ayudado y que me ha dicho y que soy el amigo. Eso es mentira. No me ha ayudado en nada. Para poder abrir una cuenta en el Banco Nacional, mis pobres colaboradores tuvieron que secuestrar a la empresa y un juez decretarle al Banco Nacional que abrieron una cuenta para poderle pagar a los empleados. De 600 empleados llevamos ya... Quedamos en 150 y definitivamente que no sé si va a haber para 150, se los digo. Pero definitivamente que esto ha sido un golpe. También no han defendido el sistema financiero nacional. Nos hemos bajado los pantalones frente a las instituciones internacionales. Y este país depende. Aquí los trabajos, inclusive muchos trabajos del centro financiero se han perdido. Por esa manera pusilánime y cobarde de defender a este país. ¿Se están ensañando contra ustedes? Por supuesto, me están usando de chivo expiatorio. ¿Qué acusación no va a ser aplicado? Me están usando, nos están usando para desviar la atención. Por favor, por favor, comprendan eso, comprendan eso y entiéndanos, no somos maleantes. Hemos hecho 250 mil sociedades. No era necesario conocer a dónde paraban. Ahora sí hay que conocerlo. Y muchas de esas han parado en manos, sí. Pero creo que hay que decir que 50 o 100 son demasiadas. De 250 mil, yo creo que tenemos el mejor récord. Vaya a preguntarle a las otras firmas en Panamá si tienen el mismo récord. ¿Qué acusaciones se le hace? Me llama... Fernando, son declaraciones de Ramón Fonseca Mora. Su llegada aquí al edificio Avesa, lo que ha mencionado. Ha dicho que su copartidario, el presidente Juan Carlos Varela, actual presidente de la República, recibió donaciones de Odebrecht y ha mencionado que tanto él como la procuradora Kenia Porcel fueron engañados por este gobierno y que están siendo, o él por lo menos está siendo utilizado como chivo expiatorio. ¡Gracias!